Ayer viernes el octavo hubo gente de Buenos Aires que estaba yendo a la fiesta de la cerveza Cuatro colectivos pararon frente a ocho boliche y llenaron con doscientas personas Más toda la gente que concurre siempre los viernes a octavo de Buenos Aires Y estemos compartiendo algunas notitas con la gente Pero antes te vamos a mostrar lo que fue las imágenes de la gente que estuvo disfrutando de esta noche fantástica Bueno Pablito, noche de viernes como siempre, como casi todos los viernes de la ciudad de Nuevo Tuerto ¿A dónde estamos? Estamos en las puertas de Octavo Club aquí en la ciudad de Nuevo Tuerto Una propuesta interesante para la noche venadense, tanto los miércoles como los viernes Ya saben, se pueden acercar a este boliche que la rompe Bueno, ya están viendo detrás nuestro, por allá, vemos que hay muchísima, pero muchísima gente Que está preparada para entrar acá a este lugar, para divertirse, para pasar una noche espectacular ¿Y vos dónde lo vas a vivir? Como siempre, por Happy Hour por la pantalla de Canal 12 Vamos a ir Quiero saber, quiero saber, quiero saber, como siempre tú te fijas en mí Si, si que estoy enamorando, quiero saber, que tiene el que me tenga yo, que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Si, si tú supieras cuánto estoy sufriendo Si, si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque ese tiempo no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar, 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 dé Déjame dar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame dar, amor Déjame dar, a tu vida y a tu corazón Déjame dar, a tu amor Déjame dar, a tu amor Por favor, déjame dar, a tu amor De amor, de amor, de amor Bueno, aquí estamos con Uriel, que es de la presa Perfecto, ¿qué están haciendo con el grado de Puerto? El grado de Puerto, una parada obligatoria Antes de llevar a la gente a la fiesta de la cerveza, el mensaje general de verano Buena onda de la gente del grado de Puerto Buena onda de la gente del octavo Buena onda de la gente del norte, que es de Buenos Aires Digamos, el consiguiente primero, ¿cuánto es? 240 personas De los cuales el 70% son los que no es 30% son los que no es Felicitaciones por la gente de Buenos Aires Están nutriendo de mujeres en la ciudad de Granos Muertos No 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 Gracias por ver el video.